La vuelta previa con Galás y Coronel en primera fila, con Mato Jomola y Jack Yang en la segunda, Josh Files y Yelmini en la tercera, Nicola Valdana y Isidro Callejas en la cuarta fila. Más atrás, Gabrielo y Girolami, Filippi y Oriola, Mike Halder y Marco Butti, el otro debutante, Víctor Davidovsky y Ezenio Leonov en la octava fila. Germandi y Michel Halder, Rubén Fernández y Felipe Fernández, en la última fila también el venezolano Sergio López. Con la vuelta previa ya en marcha. Y los 22 autos listos para alargar, así está Franco Girolami, el piloto argentino. Allá está Pepe Orell, el piloto español. El hombre del equipo Brutal Fecha, aquí la gente del equipo Volcano, siguiendo el andar de Isidro Callejas y de Klim Gobrilov. Franco, acá una carrera donde veremos qué puede hacer Girolami. Aquí vemos el campeonato en pantalla. Los autos se han distinguido por una buena velocidad final. Ayer se destacaban especialmente por la fin de la punta, llegando a 244 kilómetros por hora. Incluso al momento de superar autos, tenían la posibilidad de superar por fuera después de O'Rouge. Lo vemos también a Coronel avanzar. Girolami generalmente es un uso agresivo en el ataque, digamos, de avanzar posiciones. Es una particularidad muy buena que tiene Franco. Me parece que se va a dar una carrera con esas características. Especialmente porque creo que ayer, con el pequeño error de la última vuelta, Franco siente como que tenía para más, ¿no? Obviamente venía ganando la carrera, así que va a intentar capitalizar ese error para poder avanzar lo máximo posible. Ahí vemos cómo está bloqueando los neumáticos para agarrar temperatura lo más rápido posible. En contra el cerdo y el delantero. Seguramente en el barmo va a caer al ataque. Allí está Mike Halder, el piloto alemán. La gente del equipo Come to You. En contacto con Tom Coronel. Aquí el Halder Motorsport. El equipo que tiene a los hermanos Mike y Michelle Halder y a Jack Young. En sus filas Young, que parte desde la cuarta posición. Ahí está John Philippi y Pepe Ariola. Fila número 6 para ellos. Ahí está Michelle Halder, la alemana. En la pole estará alargando ese Gianda y el del checo Yajim Galaz. Junto a Tom Coronel, quien si hace una buena alargada, puede, creo Franco, hacer una carrera cómoda y escaparse. Sí, por lo que mostró ayer, me parece que sí. Un gran ritmo, un gran avance. Ayer recordemos que la carrera se extendió dos vueltas más por un despiste que provocó el ingreso de la auto de seguridad. Que hizo que se enfríe también mucho la carrera. Los autos se han venido muy para arriba y terminaron girando dos segundos más alto de lo que hacían. Y obviamente con la posibilidad de tener un auto de seguridad que hizo que la carrera tenga dos o tres vueltas, si no me equivoco, de auto de seguridad. Obviamente que les dio la posibilidad de enfriar un poco el elemento. Si la carrera está de corrido, obviamente que vamos a tener un ritmo distinto de autos. Se acomodan las filas, allí por las filas 7 y 8. En este momento allí está el auto 37 de Sergio López, el hombre de Venezuela. En la punta va a partir Yajim Galaz, allí se acomodan. En el fondo de la grilla. Bandera verde que se agita en el fondo. Vamos a vivir la carrera dos del TSR Europa para toda Latinoamérica. Semáforo en rojo se apaga y se larga. La carrera número dos del TSR Europa. En Semáforo en Corchamps mueve bien. Mueve bien Galaz por el medio con buena aceleración. Segundo se va a acomodar Matojomola. Quedó tercero Tom Coronel. Los Hyundai que quieren venirse para adelante. También Josh Files que logró superarlo a Yang. En la primera parte van ya bajando hacia la zona de la curva de Orrush. Buena diferencia de Galaz. Segundo se puso Matojomola. Tercero Tom Coronel. Cuarto está Yang. Quinto se mantiene Josh Files que allí iba por adentro queriendo pasar a la cuarta posición. Lo vemos a Franco Girolami ya en el sexto lugar. Largó muy bien el argentino. Largó muy bien. Ya lo está atacando a Yang para saltar a los cinco primeros. Excelente largada de Girolami que se va a poner en el cuarto lugar. Se pone en el cuarto lugar el argentino ya directamente detrás de Tom Coronel. Excelente inicio de carrera de Franco Girolami. Lidera Yajim Galaz en Spa-Francorchamps. Haciendo de diferencia a Matojomola. En una gran salida de Girolami que en el noveno lugar pasó al cuarto. Y ya se va a venir para adelante Franco. Gran largada del argentino. Excelente. Muchísima autoridad. Como te dije, conociéndolo con agresividad. No debía hacerlo. Fue, movió muy bien. Fue por fuera en la curva número uno. Fue por fuera en el rush. También. Y recién pasó dos autos en la recta posterior al rush. Para poder hacerse de cuarto. Ahora cambia totalmente el planteo de la carrera. Sumado a eso, Tom Coronel no largó de manera eficaz. En el segundo lugar. Ahora tercero. Veremos cómo aguanta ahora la lucha directa por el campeonato entre Coronel y Girolami. Allí tocaba en la tierra. Se levantaba un poco de Paul Vareda. Una carrera a ocho vueltas. Allí llevamos a John Filippi. Detrás de Nicola Valdán, que se le viene desprendiendo algo. Se despista. Allí Marco Butti, el italiano, que ayer hacía su debut. Se va afuera el Audi. Ya regresa a la pista. Queda en el último lugar. Detrás de Sergio López, el hombre de Venezuela. Allí el equipo Komsu Yu. Siguiendo el andar de Tom Coronel. Allí va Galás. Allí viene Mato Jomola. El piloto de Eslovaquia, que está segundo. Tom Coronel tercero, que le va a empezar a atacar al Gianda y cuanto antes. Pensando también en el campeonato. Y el cuarto es Franco Girolami. El piloto argentino. Cumplimos la primera vuelta de carrera. Dos minutos treinta y cuatro. El tiempo de Galás. Pero claro, estamos hablando del inicio de la competencia. El tiempo que está casi por arriba de los dos minutos cuarenta. A partir de la posición de Klim Bebrilau, que está noveno allí. Mike Halder, que peleaba con John Philippi. Aquí viene Neno Rush. Tom Coronel, que lo viene persiguiendo a Mato Jomola. Adelante Galás. Se cortaron los tres primeros. Quedó cuarto Girolami. Escapándose de Files. Tenemos acá en la recta donde los Audi siempre se hacen notar con buena velocidad final. Hay un buen parcial ahora de Jomola. Con una velocidad de doscientos cuarenta y tres kilómetros por hora para Felices del Mini. Galás, que pierde bastante. Pierde casi cuatro kilómetros. Aquí se lanza Davidovsky. Sobre Michel Halder, el piloto de Macedonia, que pasa al puesto número quince. Peleando con la alemana. Hermana de Mike Halder. Lleva un despiste en el fondo, me parece. En la curva de Lecom. Enredados atrás de Felipe y Román Fernández y Martín Riva. Muchos autos tocando la tierra, Franco. Una carrera prolija, pero quizás no tan ordenada en cuanto a las trayectorias, en cuanto a los límites de la pista. Así es, veíamos cuando estaban después de la recta de Rush como iban de un lado al otro los autos intentando que no agarre el auto que está por detrás, la succión, ¿no? Que le corte el viento y que obviamente mejore la velocidad punta para intentar hacer un sobrepaso. Vemos también las banquinas como están apenas con tierra, un poco descalzadas. Y obviamente los autos intentando hacer la menor cantidad de metros posibles, cortando la curva por el medio del piano y por eso levantan esa tierrita apenas que obviamente eso lo intentan hacer para utilizar el menor ángulo de volante posible. Se le va a curva lo más recta posible, incluso por la parte interior la misma, por eso se levanta la tierra. Porque obviamente estos autos van a decaer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Piensen que una vuelta a este circuito es como dos o tres vueltas a un circuito normal. Entonces el auto realmente tiene una diferencia de grip. Cuando está en este último sector, ya está con muchísima temperatura en término altero respecto a la parte inicial de la vuelta. Tienden a caerse y a armar muchísimo el rendimiento del auto, los frenos, lo vimos hacer con Franco Girolami, eso también. Y sobre todo ir en estela, uno tras el otro en succión, así que los frenos no pueden agarrar temperatura. Y vamos a ver la repetición de lo alargado. Y ya lo vemos, vean como Cornell pierde por adentro. Se van todos para adentro. Jombola que le gana muy bien, Galas. Y Girolami por afuera, empieza a superar autos. Superó rápidamente a los Cupra de Gabrilov y de Callejas. Ya había Rossis en el fondo, Nicola Valdán que quedaba con su Hyundai dañado. El fielo italiano del Hyundai número 8. Y aquí se despistaba Marco Butti. El debutante. Y la clave en Spa-Francorchamps a la constante, el cielo cubierto. Se achicó mucho la diferencia entre los tres primeros, hay apenas siete décimas. Entre Galas, Jombola y Cornell. Peleando a la punta de la carrera, veremos si esto le permite a Girolami acercarse más a Cornell. Y salían del cierre del primer sector. Acá la repetición entre Yang y Callejas. Peleando a la sexta posición. Y viene Galas doblando en la zona de Pujón. Pasaba Girolami en el cuarto lugar. Y la batalla por el sexto lugar entre Yang y Callejas. Hay tres décimas. Entre Galas y Jombola. Otras tres. Entre Jombola y Tom Cornell. Y un segundo a Franco Girolami. Pero creo que la diferencia va a caer. Nueve décimas ahora entre el neerlandés y el argentino. Y no es tan firme, no lo veo tan firme a Galas. Franco todavía en la punta de la carrera. Pareciera tener como algo menos de ritmo que los demás, aunque se mantiene primero. Sí, la realidad también es que Jombola va a ser su compañero de equipo. Me parece que usted es una directriz del equipo, de los boxes. Obviamente va a intentar buscar su carrera porque al venir despacio se está pilando Don Coronel y detrás Franco Girolami. Me parece que no viene haciendo una gran diferencia la punta y puede llegar a complicar incluso el 1-2 del equipo Girolami. 2-32-0 en esta vuelta para Galas. 2-32-1 para Jombola. 2-32-3 para Coronel. 2-32-2 para Franco Girolami. 2-32-1 para Files que también se va a querer venir desde el quinto lugar. Aquí tenemos la pelea entre Celmini y Gabrielov por el octavo lugar de la carrera. El Cupra redondito. Se pone en la succión y vean ustedes cómo van serpenteando los autos, Franco. Siempre tratando de mantenerse en succión cuando a Gabrielov se le quiere tirar a... Perdón, Calleja se le quiere tirar a Jackie Yang. Así le cambia la transición el Español que ayer ganó. La carrera en la última vuelta con el despiste de Girolami. Lo busca por todos lados Calleja a Sayang para arrebatarle la sexta posición. Y escuchen este dato. 5 kilómetros menos de velocidad final pierde Galaz con respecto a Jombola, Franco. En la recta larga donde se produce el control de velocidad. También todo succión. Lo propio Chironami con Coronel que le saca 3 kilómetros. Estamos viviendo la carrera número 2 del TCR, Europa en Spa, Franco Jams, para toda Latinoamérica. Junto a Franco Vivian, quien les habla Francisco Aure. Hoy domingo 19 de junio. En varios países de Latinoamérica es el Día del Padre. Así que saludamos a todos los padres. Franco, te incluyo desde luego. Feliz día para vos. Muchas gracias. Me sumo al saludo, Francisco. Estamos viviendo una carrera que está siendo a priori un poco más entretenida a lo que fue ayer. Recordemos que Girolami se deportó básicamente solo. Sobre el final Calleja se empezó a atacarlo. Y en la última vuelta tuvimos la mayor acción, que es donde se comete el exceso franco y logra ser superado. Acá está ahora la Hyundai y al cerdo del mismo equipo también. Están un poco resguardadas la lucha por la punta. Y está muy parejo. Me parece que llegamos a ese balance de la carrera. A ese punto intermedio, más allá de que sea la mitad de la carrera, donde los autos se establecieron y no estamos logrando cambios en las posiciones de adelante. Mejoró el ritmo de Galás ahora. 2'31'9 contra 2'33'2. 2'32'2. Dejó Mola y de Coronel y de Girolami. También de Files. Buena vuelta del Checo ahora. Evgeny Ilonov, que viene soldado a la carrocería de Pepe Oriola. Peleando el puesto número 10. Le llevamos otra vez en el fondo. Jack Young, que se mueve para todos lados. Ese Honda negro, amarillo y azul. Resistiendo delante de Isidro Callejas. El joven español de 17 años. Cuando hay advertencias por los límites de pista para el auto 8 de Valdán. El 44 diesel mini y el 72 que conduce Franco Girolami. Aquí Martin Riva en los boxes. El piloto eslovaco. Muy mal fin de semana para los hombres del Brutal Fish. Tanto Oriola como Riva. Ayer abandonaron. Y el eslovaco que viene con el tren trasero totalmente perdido, Franco. Sí, pareció una autoatracción trasera. Cómo se venía moviendo. Eso obviamente que es muy malo tener esa tendencia. Seguramente por haber roto, algún roce, algún toque. Y eso hace que no sean rápidos los ingresos de las curvas. Porque obviamente tiene que entrar a contrabolante. Sin poder avanzar. Y dándole mucho gas para intentar enderezarlo con el tren trasero. Consumiendo mucho el neumático delantero. La verdad que es la peor situación posible, digamos. Tenemos cuatro vueltas cumplidas, mitad de carrera. Estamos en la quinta. La diferencia ahora es de siete décimas entre Yajim Galás y Mato Jomola. Nueve décimas a Tom Coronel. Nueve décimas también entre Coronel y Girolami. Aquí viene Yajim Galás, el checo de 27 años. Delante de su compañero de equipo Mato Jomola. Con bastante más experiencia. Llegó a correr en la WTCR en la Copa Mundial durante un par de temporadas. Piloto checo que se formó en la división de Europa del Este del TCR. Luego en el campeonato austriaco de turismo. Y que en su primer año, en la sexta carrera, se convertiría en el sexto ganador distinto del TCR Europa. Viene muy repartido. Cuando sigamos el despiste. De uno de los hermanos Fernández. De Felipe Fernández. Los dos hermanos españoles que debutaron ayer. Junto a Sergio López, que se mantiene en el puesto 20. Y el italiano Marco Butti, que lo veíamos despistado recién. Tuvimos victorias de Jacques Yang. En la primera fecha también de Franco Girolami. En la segunda ganaron Tom Coronel y Víctor Davidovsky. Y ayer ganó Isidro Callejas y ahora está ganando Yajim Galás. En una sexta carrera del año que nos dejaría seis ganadores distintos. Como están las cosas. Tenemos cinco vueltas cumplidas. Allí las diferencias. Todos separados por entre nueve décimas y un segundo. Franco, una carrera bastante lineal todavía. Y nadie pudo romper el molde en lo que vimos hasta ahora. No, únicamente Franco Girolami en el avance de la primera vuelta. Del noveno al cuarto lugar. Que incluso, ahora por cómo se está dando la competencia que creíamos que iba a poder avanzar. No sé si hubiese podido avanzar tanto si no hubiese hecho esas maniobras desde el inicio. Cuando estaban todos juntos y además obviamente con la gripe inicial del auto. Esa gripe mecánico que se va perdiendo paulatinamente con el coronel de las vueltas. Porque lo vimos quedarse en el lugar. No está pudiendo atacar hasta un coronel para nada. Solamente tuvo la posibilidad cuando los giones se molestaron un poco adelante en la segunda vuelta. Pero después, por el contrario te diría, viene soportando los ataques de fight. Veremos, obviamente, la lucha importante por el campeonato. Por los puntos que significa estar ahí. Pero lo vemos hasta incluso comprometido por ese cuarto lugar. En este momento, con estos resultados, Tom Coronel le recorta solamente tres puntos a Girolami. Son 40 puntos para el ganador. 35 el segundo, 30 el tercero y 27 el cuarto. Aquí Rubén Fernández. Despistado ayer, se había golpeado en la zona de Lecombe. Ahora le hizo una pequeña luz a Girolami. Files que corta la curva de Orruch. Y por un segundo te hiela la sangre ver el humo salir del guardabarro. Pero claro, eso también creo, Franco, vos lo podrás explicar mejor. Pareciera de verse o alguna configuración de suspensión que hace que roce el neumático con la carrocería o algo de eso. Porque el rendimiento es perfectamente normal. Pero la imagen del humo saliendo del neumático asusta. Exacto. Entonces, el descuelgue la suspensión delantera izquierda que cuando viene subiendo por Orruch, por la pendiente que tiene la curva misma, hace que la parte de arriba, la capa de arriba del neumático, toque con el pasarrueda. Por un instante toca bastante y que eso produzca el humo, ese famoso que vemos. Que especialmente, eso lo vimos ayer, se le nota a los Audi. Welcome to you. Ya sea a Cornell y a Girolam. A los dos que más se le nota, a Girolam ayer ganando la carrera se le notaba bien, claro. Recién también lo pudimos observar, que pareciera incluso una rotura del motor, ¿no? La cantidad de humo que sale. Pero es algo que dura muy poco, muy poco tiempo. Y no llega obviamente a ser un daño mayor, más allá de la espectacularidad del humo que sale. Aquí lo vemos a Yajem Galaz, el piloto checo, que va camino a su primera victoria. En la sexta carrera en el TSR Europa. Ahora todos más distanciados. Pero Girolami no viene nada cómodo con Files, me parece. Franco lo tiene bastante cerca. Cuando ya van a ingresar a la última vuelta de la carrera. Vamos a cumplir la vuelta número 7. Cuando Galaz salga a la recta principal. Files que le viene abriendo todas las trayectorias a Girolami. Amigos y amigas de Latinoamérica. Última vuelta en Spa-Francorchamps. Y a Yajem Galaz. El checo de 27 años que va en busca de su primera victoria. En esta categoría. Y si lo vemos a Girolami aguantando en la cuarta posición. Delante de Josh Files. La próxima fecha. Nos iremos. En lo desconocido. 2 y 3 de julio. En Norisring. En el callejero alemán. La experiencia del Tercero Europa en una pista callejera. Aquí otra vez la pelea entre Callejas y Yang. Por la sexta posición. La reiteración de... Uy, este toque fuerte entre Giacomo Germandi y Víctor Dawidowski. Cuando aparecían gotas de lluvia en la cámara también. Allí Galaz que también parecía haber prendido los limpia parabrisas. Me parece que en algunas partes del circuito empezó a llegar la lluvia. Pero ya estamos en la vuelta final. No va a cambiar el curso de la carrera. Le queda menos de media vuelta ya. A Yajim Galaz. Aquí quedó Dawidowski. Fuera de competencia el Macedonio. Se viene Yajim Galaz para la... Victoria. Allí en la... Saliendo... De Stavellot. Van hacia la curva de Blanchimont. Los últimos ataques de Files. Sobre Girolami. Si no es en la chicana. No va a poder ser para Files. Girolami que quiere resistir en el cuarto lugar. Coronel que dobla ancho también. Veremos qué pasa aquí en la última. El último intento de Files. Le cierra la puerta a Girolami. Files que se le quiere tirar y quiere tener la cuerda. Me parece que no le va a dar. Se le va... Se le quiere lanzar por todos lados. Girolami que tuvo que cambiar la trayectoria. Señor, señores. Con ustedes Yajim Galaz. El primer triunfo para el Checo en el TCR Europa. Seis de seis. Seis ganadores distintos. Segundo queda Mato Jomola. Uno, dos para el target. Tercero Tom Coronel. Cuarto Franco Girolami. Que le gana finalmente el cuarto lugar a Josh Files. Ha sido victoria para Galaz. Amigos y amigas de Latinoamérica. Hacemos una breve pausa. Y ya volvemos con el podio. En Spa Franco Jams. Regresamos, amigos y amigas de Latinoamérica. Uno, dos para el equipo Yannick Motorsport. Este equipo checo que acaba de ganar con Yajim Galaz. La carrera dos del TCR Europa. Escoltado por Mato Jomola. Uno, dos para la escudería. Tercero fue Tom Coronel. Vamos a escucharlo a Galaz. Cuarto fue Franco Girolami. Que se mantiene cómodamente como puntero del campeonato. A pesar de que Coronel con estos resultados le descuenta tres puntos. Vamos a escucharlo a Galaz. Yajim Galaz. Seis ganadores en seis carreras. ¿Cómo te sentís? Es increíble. Estaba feliz este año por un podio. Pero un ganador. Estaba contento con hacer un podio este año. Pero una carrera. Ganar una carrera. Es increíble. Sabía que tenía el ritmo. Tenía que tener cuidado con los neumáticos. Y seguir hasta el final. ¿Cuánta confianza te dio que Mato esté atrás tuyo? Me parece que estaba persiguiéndome más que protegiéndome. Pero trataba de evitar que entre en succión. Sobre todo al final. En caso de que mis neumáticos se hubieran desgastado. Pero estaba cubierto. Y se dio la victoria. 1-2 para Yannick. Felicidades. Victoria y 1-2 para el equipo. Felicitaciones. Dice Yajim Galaz. Contento. No me pareció que lo haya atacado tanto Mato Jomola en la carrera, Franco. De todas maneras. No, para nada. La alegría del 1-2. Sí. Cielo cubierto. Y aquí tenemos la placa final de los resultados. Victoria para Yajim Galaz. El hombre de la República Checa. Segundo un eslovaco. Mato Jomola. Tercero un neerlandés. Tom Coronel. Cuarto un argentino. Franco Girolami. Que sigue puntero del campeonato. Sexto. Quinto y sexto. Los dos británicos. Josh Files y Jack Young. Luego Isidro Callejas. Klim Gabrilov. Felice Gelmini. Y Pepe Oriola. Que llegó décimo. Complicada carrera para el español. Evgeni Lenov ganó entre la división Diamond. Llegó un décimo. Luego Nicola Valdán. Mike Halder. Su hermano Michelle Halder. John Filippi. Rubén Fernández. Sergio López. El hombre de Venezuela que terminó décimo séptimo. Marco Butti. Giacomo Germandi. Los 19 que terminaron. Luego Felipe Fernández. Que quedó enredado en ese incidente con Víctor Davidowski. También Martín Riva que quedó finalmente fuera de carrera antes el eslovaco. Aquí vemos lo mejor. de esta competencia. Se apagaba el semáforo. Observen. Cómo patinaba Coronel Girolami que iba por el medio. Lo superaba rápidamente a los dos Cupra. De Callejas y de Gabrilov. Y rápidamente iba a subir. Posiciones en la recta. Avanzaba. Allí se pasaba Víctor Davidowski. Uno de los compañeros. De Girolami. Martín Riva complicado en el tren trasero. Josh Files que le puso mucha presión a Franco Girolami durante toda la carrera. Y al final este fuerte golpe. Entre Giacomo Germandi. Y Víctor Davidowski. En el final el último intento de Files. Observen a Girolami cómo le tenía que cambiar la transitoria. Allí se pasaba apenas. Pero finalmente iba a sobrevivir en el cuarto lugar. Por muy poco. Apenas 80 milésimas. Por solo 80 milésimas le ganó el cuarto lugar Girolami a Files. Allí charla Matos Homola con Tom Coronel. Cuando lo llaman al podio. Ahí está Tom Coronel. Sube Matos Homola también. El hombre de Eslovaquia. Y Yajim Galaz. El ganador de la carrera. El piloto de la República Checa de 27 años. Que se queda con su primer triunfo. El ganador entre los rookies Marco Butti. El himno de la República Checa. 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 Lleguemos el momento que se vendrá de los trofeos. Trofeo para Tom Coronel. No sé si no es uno de sus hijos que se lo entrega. Qué vigencia la de Coronel, ¿no? Con la juventud en la que se rodea. Sigue estando vigente y peleando campeonatos, torneos. Sí, 50 años tiene ya Tom Coronel. Matos Jumola que recibe el premio al segundo lugar. Y se vendrá también el trofeo para Yajim Galás. Primera victoria y muy feliz, no parece. Bastante poco fusivo el checo. Ahora el trofeo también para el equipo ganador, el Yannick Motorsport. Y vayan tomando nota, 2 y 3 de julio. La próxima fecha del TCR Europa. Mientras Marco Bauti recibe también el trofeo de la división rookie. Entre los rookies. 2 y 3 de julio en Norris Ring. Será la próxima fecha en el callejero alemán. El pequeño circuito alemán. Tradicional del DTM. Y será el momento del champán, ahora sí, el desahogo. Y a festejar. Le costó a Galás, no estaba acostumbrado. Sí. Se prende Tom Coronel también. Y se ve caballar en champán nomás. Yajim Galás. Y Tom Coronel que va a vaciarle la botella entera. Finalmente. Amigos y amigas de Latinoamérica. Le vamos poniendo punto final a nuestra transmisión. Así está el campeonato. 31 puntos de ventaja para Girolami. 205 a 74 sobre Coronel. 153 Gabrielao. 145 Callejas. 133 Josh Files. Franco, ha sido un gustazo otra vez compartir la transmisión con vos. El gusto fue mío, Francisco. Nos vemos en dos semanas para la siguiente fecha. Y obviamente, placer de acompañarte nuevamente en una carrera de TCR. Ha sido victoria para Yajim Galás. 1-2 para el equipo Yannick Motorsport. Cuando lleguemos el resto del campeonato. 2 y 3 de julio nos iremos al callejero de Norisring. Tradicional escenario del DTM alemán. Para la continuidad de este campeonato. Para la continuidad de este campeonato.